¿Qué son las enfermedades ampollares? Entonces se separan, y clínicamente ¿cómo se ve esto? Como ampollas. Según sea la localización de la ampolla, es la clínica y es la clasificación de las enfermedades ampollares. Miren, esto es la membrana basal, ¿verdad? Arriba de la membrana basal está la epidermis, entonces toda ampolla que se produzca aquí arriba se llama ampolla intraepidérmica. Y toda ampolla que se produzca debajo de la membrana basal se llama ampolla subepidérmica. Ahora, dentro de las enfermedades con ampolla intraepidérmica tenemos a una que es bien superficial denominada pénfigo foliáceo. Es bien, bien superficial porque si se dan cuenta la ampolla se ubica en la región subcórnea, debajo de la córnea. Y la otra enfermedad intraepidérmica, también denominada pénfigo, pero pénfigo vulgar, tiene la ampolla ubicada en región supra basal, es decir, encima de la capa basal de la epidermis. Entonces, toda enfermedad intraepidérmica con ampolla intraepidérmica se llama pénfigo. Lo que tienes que aprender a distinguir es cuál es cuál según su ubicación de la ampolla. Ahora nos vamos abajo. Las enfermedades con ampolla subepidérmicas, la ubicación en realidad es única, está exactamente debajo de la membrana basal y pueden ser todas las enfermedades aquí mencionadas. que es donde se genera la mayor confusión porque son muchos nombres, pero solamente basta con ubicarnos. Ninguna que se llame pénfigo, o sea, las enfermedades con ampolla supepidérmicas nunca se van a llamar pénfigos, porque los pénfigos solamente pueden ser enfermedades con ampolla intraepidérmica. Existe un examen en dermatología, específicamente en dermatopatología en realidad, que se llama inmunofluorescencia, que se usa mucho en este cuadro, en estas enfermedades. Y de forma práctica es que al microscopio tú vas a ver una fluorescencia que marca el depósito de esos autoanticuerpos en la zona atacada. En este caso, por ejemplo, si la enfermedad es ampolla intraepidérmica, los autoanticuerpos se depositan dentro del epidermis, tal cual lo dice aquí abajo, que se ve incluso, se dice como un panal de abejas, si se dan cuenta. Por otro lado, cuando la enfermedad es supepidérmica, la fluorescencia que se emite o el depósito de anticuerpos se va a ver en la membrana basal. Ojo, pero puede ser de dos formas. El depósito puede ser granular, así como por pedazos, por zonas, o el depósito puede ser lineal. Y ustedes dirán, pero ¿para qué es esto? Para ubicarnos un poquito en la siguiente diapositiva. Que es esta de acá. Quiero hacer la distinción entre los dos principales grupos de enfermedades ampollares que potencialmente les podrían consultar. El representante principal del primer grupo de los pénfigos es el pénfigo vulgar. Y el representante principal del segundo grupo es el pénfigoide ampollares. La epidemiología, el paciente con pénfigo vulgar es un paciente relativamente joven, adulto joven. El paciente con pénfigoide ampollares es un paciente anciano. Las lesiones en la primera enfermedad del pénfigo vulgar no tienen prurito porque no son lesiones urticariales, o sea como ronches. En la otra sí pican porque son lesiones urticariales. La ampolla, y aquí es donde hay que perdernos, la ampolla en el caso del pénfigo es una ampolla que, acuérdense, si es intraepidérmica es flácida, se revienta fácil. Y por lo tanto el Nikolsky es positivo. En cambio en el pénfigoide es una ampolla tensa. ¿Y saben por qué? Porque la membrana basal que está encima de la ampolla, que es subepidérmica, actúa de cierta forma como un techo, como un techo que evita que esta ampolla se rompa fácilmente. Por eso es tensa. Como en la foto, miren cómo está grandoda la ampolla y no se ha reventado. Aquí el Nikolsky es negativo. Porque acuérdense que el Nikolsky positivo solo vemos en ampollas intraepidérmicas. ¿El pénfigo vulgar afecta a mucosas? Sí. ¿El pénfigo de ampollor para efectos prácticos? No. La ampolla, bueno, ya dijimos, es intraepidérmica en el primero, subepidérmica en la segunda. Y en el caso del primero, el depósito es intercelular dentro del epidermis. No importa la inmunológica, no se confunda. Y en la segunda, sí, el depósito, les dije que era en la membrana basal y es lineal. Aquí el depósito es lineal. Pero es con IgG. O sea, el depósito es a causa de la IgG. Lo que pasa es que existe en este grupo de enfermedades subepidérmicas una que se llama IgA lineal, que la mencioné hace un ratito. La IgA lineal es muy similar a esta de llamada pénfigo de ampollor, sino que el depósito es lineal, pero de IgA. Y existe otra denominada dermatitis herpetiforme en el que el depósito es granular y también de IgA. Solo para que lo sepan, nada más. No tienen por qué saber la clínica, el grupo etario, no. Tumores en piel. En cuanto a las lesiones vasculares, que es las que menciono aquí, me gustaría que nos ubiquemos en este cuadro de diferenciación entre las malformaciones vasculares y los tumores vasculares. Las malformaciones se corresponden con la primera foto y los tumores con la segunda foto. Aun cuando se parecen, son dos entidades totalmente distintas. Las primeras malformaciones vasculares se presentan al nacer. Tú ves al paciente con la lesión desde que nace. En cambio, el tumor vascular no lo notas al nacer. Con la infancia, las malformaciones vasculares no se van. Y ese es el pequeño detalle. Nunca se van. En el caso de los tumores vasculares, a pesar de su naturaleza aparatosa, se van. Pero pueden dejar un pequeño recuerdo, pero se suelen ir. El crecimiento de las malformaciones vasculares es a la par con el niño. Va parejo. En cambio, en el caso de los tumores vasculares, pueden crecer de forma abrupta durante los primeros seis meses y luego empieza su involución. La anatomía patológica que te dice. En el caso de las malformaciones vasculares, son como lo bien describe su nombre. Son vasos alterados, vasos displásticos. En cambio, los tumores vasculares, los vasos están ok, es solo que están proliferados en cantidad. ¿Cómo lo ves tú clínicamente? El paciente con esta malformación vascular tiene una mancha. Solo es una mancha, no es nada elevado y suele ser rojo y olácea. Lo que conocemos como mancha en vino de porto, que se relaciona con algo llamado síndrome de Storch-Weber, que incluye esta mancha facial en vino de porto con malformaciones cerebrales y oculares. Esto de acá, esta tumoración, es lo que conocemos como hemangioma y es una tumoración rojo-fresa. Un rojo bien, bien vivo, bien llamativo y que se puede asociar con algo llamado síndrome de FACES, así como CARE en inglés, que se puede asociar a malformaciones cardíacas y cerebrales. El tratamiento de la primera, pues realmente es cosmético, se puede hacer con láser, mientras más temprano mejor, y el tratamiento de la segunda no vas a esperar a que resuelva solo, tienes que ayudarle con propranolol, que reduce notablemente el tamaño y así deja menos recuerdo. En cuanto al cáncer de piel no melanoma, lo separo del melanoma porque el pronóstico suele ser muy distinto. El vaso celular es el cáncer de piel más frecuente, felizmente porque el pronóstico es bueno, y se origina de las células de la capa basal de la piel. Cuando te dicen que la ubicación de las lesiones es en áreas fuertes o expuestas solamente, te habla de que el único culpable de que se produzca un carcinoma vaso celular es el sol, y para nada es la genética, porque a veces me consultan, me dicen, mi papá ha tenido carcinoma vaso celular, ¿qué debo hacer? Nada, realmente cuidarte del sol. Bueno, la piel afectada es una piel sana, es decir, el paciente no tenía ninguna lesión previamente ahí donde se asentó el cáncer. No ataca mucosas, invade localmente y el tratamiento es quirúrgico. En el caso del carcinoma epidermoide, es el segundo cáncer de piel más frecuente, las células que pueden originar este cáncer son el resto de células de la epidermis, y aquí puede atacar en áreas fotoexpuestas y en áreas no fotoexpuestas, es decir, que aparte del sol hay otro mecanismo implicado, y probablemente pues sea asociado a immunosupresión o incluso a virus papiloma. La piel afectada, en este caso es una piel que previamente ha tenido una lesión como una cicatriz o una lesión premaligna como una keratosis actínica. Las mucosas sí suelen ser afectadas, aquí por ejemplo se atacan los labios inferiores de la cara porque el labio inferior es donde más sol te da, entonces por tanto daño solar o daño actínico, a la larga esta lesión premaligna que se origina inicialmente denominada keynitis actínica, a la larga se convierte en un carcinoma epidermoide. Metástasis a distancia sí da, así que hay que tenerle más cuidado, pero el tratamiento suele ser quirúrgico. El melanoma en cambio es muy diferente, es un cáncer de piel letal, muchos pacientes son diagnosticados de forma tardía y mueren, y el origen está en los melanocitos del epidermis o también de las mucosas, por ejemplo en la mucosa de los ojos. La ubicación es en áreas fotoexpuestas y en áreas no fotoexpuestas, esto es que hay más factores asociados a su aparición, como los aquí mencionados, aquí importa mucho la historia familiar, si tienes un familiar con melanoma, tienes que chequearte de todas maneras porque estás en más riesgo. Lo más frecuente es que el melanoma aparezca de la nada, o sea en una piel que estaba sana, de pronto pum, asienta un melanoma. Raramente asienta sobre alguna lesión previa, como un nevus congénito gigante o un nevus displásico. Sí ataca mucosas y tiene una particular extensión que inicia de un crecimiento radial o denominado horizontal, primero se extiende a los costados, luego se extiende a la profundidad y es ahí cuando ya el melanoma compromete tu supervivencia. Tienes que diagnosticarlo aquí en esta fase de crecimiento radial. Después del crecimiento vertical, invade ganglios regionales y da metástasis a cerebro o a pulmones principalmente. El tratamiento es muy variado según sea la etapa, pero lo ideal, como les decía, es que el paciente se puede curar si está en la fase de crecimiento radial. El índice de Breslow es el factor pronóstico más importante porque marca la pauta en cuanto a la supervivencia del paciente. Mientras más profundo, o sea, más hacia abajo está el melanoma, menos la sobrevida del paciente. En cuanto a subtipos, básicamente hay varios, pero el que me interesa es este de acá, el acrán. El que está en palmas o plantas, o mejor dicho manos o pies de las personas. Y este melanoma, lamentablemente es el más frecuente en nuestra latitud y las pacientes pues no lo notan, lo notan muy tarde. Por eso siempre es bueno chequear estas zonas y no esperar o dejar que pase tanto tiempo. Urticaria y angedema son cuadros relacionados con la liberación de histamina por los mastocitos. En el caso de la urticaria les había dicho en un inicio que se caracteriza por abones, ronchas, que pican y que tienen la propiedad de que se desaparecen en menos de 24 horas. Se deben a un edema en la dermis superficial y la principal causa es la urticaria espontánea, esa que viene de pronto. Cuando esta urticaria, es decir, estas ronchas que vienen y van, que vienen y van, tienen un tiempo menor a 6 semanas, se le denomina urticaria aguda. Pero cuando este cuadro de ronchas que vienen y van y que vienen y van, tiene un tiempo de más de 6 semanas, se le denomina urticaria crónica. El primero, la urticaria aguda, es la típica urticaria que todos hemos visto en algún momento. Niños que tras una infección respiratoria, tras el consumo nuevo de alimentos, tras el consumo nuevo de medicamentos, hicieron un cuadro de ronchas. En el caso de la urticaria crónica, ya suele ser más de adultos y ahí sí hay que hacer estudios y trabajar junto con el médico alergista. Otras urticarias, por ejemplo, tenemos a la urticaria física, a lo que denominamos dermorafismo, que es lo que aquí vemos en la foto. Tú generas una presión sobre una zona de la piel y formas una roncha en esa zona de la presión. Eso se llama dermorafismo, eso no se llama Kefner, por si acaso. El tratamiento, como hay liberación de histamina, tienes que darle antihistamílicos. El angioedema es un cuadro que puede coexistir o no con la urticaria. Y aquí, más que picazón, hay dolor, las lesiones le causan dolor al paciente. Y es que aquí hay un edema de la dermis profunda e incluso del subcutáneo. Y estas lesiones son estas lesiones inflamadas que pueden atacar alrededor de los ojos, alrededor de los labios, o peor aún, alrededor de la glotis. Y es ahí cuando se convierte en una emergencia, por lo cual requiere tratamiento con adrenalina intramuscular. Te preguntan por un paciente de 52 años que presenta una erupción con lesiones prioriginosas abonosas. O sea, te está hablando de ronchas. ¿Qué las tiene en toda la superficie corporal? Y de evolución fugaz. Ronchas evanescentes. Ya te dio prácticamente el diagnóstico y lo que tiene el paciente es su urticaria aguda. Y el último tema de esta clase, respecto a dermatología, antes de pasar a los casos clínicos a las 5, es este cuadrito que me gusta bastante, respecto a las reacciones a medicamentos. Tenemos al eritema multiforme en primer lugar, al síndrome de Steven Johnson y a la necrólisis epidérmica tóxica. El eritema multiforme es un cuadro que comúnmente se asociaba a la ingesta de medicamentos nuevos. Y por eso se clasificaba en este capítulo. Pero lo cierto es que a día de hoy se está viendo que más que medicamentos nuevos, su causa principal es las infecciones por herpes virus. Pero igual se sigue colocando en esa clasificación para que sea práctico. Entonces, el eritema multiforme es un cuadro común y relativamente benigno, así que eso nos tranquiliza. En cambio, los otros dos son cuadros infrecuentes, felizmente, porque tienen alta mortalidad. Y sí que están asociados a la ingesta de medicamentos nuevos, especialmente los antipilépticos. El primero, el eritema multiforme, tiende a empezar en las extremidades, a diferencia de los otros dos que empiezan sobre todo de forma axial, en tronco, en cara. El clásico signo que puedes ver en el eritema multiforme es lo que aquí resalto, las lesiones diana. Eso para ti, en el examen, en la práctica clínica, te debe dar el diagnóstico de un eritema multiforme. Estas lesiones son como la diana en donde lanzamos los dardos, a eso se refiere. Son lesiones que ya son compuestas por tres anillos o tres partes. Tienen un centro eritema topurpúrico, un anillo con eritema leve y un anillo ya oscuro. A eso se le llama lesión diana. En el caso de los otros dos cuadros, no hay una lesión específica. Despegamiento cutáneo, es decir, ampollas, se producen en los tres cuadros, miren. Estas ampollas también son intraepidérmicas y por lo tanto el paciente tiene unas ampollas que se revientan fácilmente, son frágiles. Y por lo tanto el paciente tiene un Nikolsky positivo, no te olvides. El despegamiento cutáneo es menor al 10% en el caso del eritema multiforme, pero también es menor al 10% en el caso del Steven Johnson y en cambio es mayor al 30% en el necrólisis epidérmica tóxica. Ese 10 a 30% que nos ha quedado se le llama simplemente overlap Steven Johnson necrólisis epidérmica tóxica. Pero es un poco difícil medir el porcentaje, así que eso no nos debe confundir de pronto. La clave está en el pronóstico del paciente o cómo está el paciente. El paciente con eritema multiforme es un paciente que también puede tener compromiso mucoso, una o dos mucosas están atacadas, nada más. En cambio en los otros pacientes tienen tres o más mucosas atacadas, tienen los labios atacados, la mucosa conjuntival, mucosa genital, todo. Pero el paciente con eritema multiforme es un paciente que está estable, está tranquilo, no necesita UCI, ya que su problema solo está en la piel y las mucosas. En cambio en los otros dos pacientes, además del compromiso de la piel, además del compromiso de las mucosas, tiene un compromiso interno, un compromiso sistémico, ya que se comporta como un gran quemado. Miren todo el gran despegamiento cutáneo que tiene y lo claramente comprometido que está el paciente. Es por eso que estos pacientes con NET o Steven Johnson son pacientes de UCI y finalmente constituyen una emergencia dermatológica. Así que la clave, más que la descripción, de pronto a la hora del examen se confunden, es que el paciente de eritema multiforme es un paciente que está tranquilo, no tiene nada adentro, todo es afuera. Y bueno, nos han quedado algunos minutos de pronto para la charla siguiente que es la del caso clínico que se va a compartir en otro link de Zoom, según entiendo que lo voy a aperturar en un ratito. Si tuvieran alguna pregunta de esta primera parte de las charlas de dermatología, de clínica en dermatología, me las hacen llegar por el chat o bueno, después me contactan y si no, pues ya las discutiremos tal vez a la hora de resolver el caso clínico que les traigo para las 5 de la tarde. Me preguntan por onicomicosis, después de qué tiempo determinado el tratamiento contra vina fina en las onicomicosis se ve mejor y en las uñas. Tú tomas la pastilla 4 meses, pero el resultado final lo ves al octavo mes más o menos. 8 meses es el tiempo que te demora una uña del pie aproximadamente en cambiar por completo. Pero el tratamiento solo lo haces 4 meses porque de alguna manera el efecto del medicamento se sigue manteniendo esos 4 meses siguientes. Ahora, tienes que haber hecho idealmente un KOH y un cultivo en la uña para ver que te salió Tichofitunrubrum y que lo ideal era que le dieras la terbina fina porque si no le hiciste el cultivo y te salió cándida, perdón, y era la cándida la culpable de la onicomicosis probablemente no vas a ver la mejoría nunca porque prácticamente la terbina fina no le hace mayor cosa a la cándida. Así que ahí es donde se resalta la importancia de hacer el estudio previamente. Por más que tu sospecha casi siempre sea Tichofitunrubrum, a menos para mi gusto, hay que estudiar al paciente antes. La isotretinoína es variable realmente. El paciente mínimo por lo menos son unos 6 meses a una dosis promedio de 20 miligramos. Lo puedes mantener desde que el paciente ya deja de tener lesiones, les das unos 3 meses más y ahí ya puedes empezar a acabar. Esa es una pauta, por ejemplo, para decidir el fin del tratamiento. O también dependiendo de la severidad, si el paciente tiene el cuadro más severo, probablemente te tome más tiempo darle el medicamento. Así que es variable, pero ya te digo que por lo menos son unos 6 meses porque menos de eso probablemente no hayas logrado respuesta completa y lo único que te va a pasar es que te va a rebotar el cuadro del acné. Entonces no es lo ideal. ¡Gracias!